Esta noche en nuestros pasajes de la historia rendimos tributo, rendimos homenaje a uno de los grandes de la literatura mundial. Nos referimos a Víctor Magri Hugo, Víctor Hugo, el gran capitán del romanticismo francés, aquel que dio el pistoletazo de salida para ese gran movimiento que iba a suplir al neoclasicismo. Bueno, pues la libertad del arte. Esta noche vamos a rendir homenaje a esa libertad del arte, a ese romanticismo. Fijaos en cosas que dijo Víctor Hugo. En una ocasión dijo, el hombre es como el vuelo del águila, y la mujer como el canto del ruiseñor. El vuelo del águila puede dominar el espacio, pero sólo le corresponde al canto del ruiseñor dominar las sensaciones del alma. Ese era Víctor Hugo. También dijo en otra ocasión, que la melancolía es la dicha de ser infeliz. Era el romanticismo. Víctor Hugo, sin duda alguna, es la personalidad más respetada de todo el siglo XIX francés. Cualquier cosa que hiciera, cualquier cosa que escribiera Víctor Hugo, era devorada hasta la saciedad por los franceses. Le adoraban. Era el auténtico icono cultural de su tiempo. Y ya os digo, fue el gran precursor, el gran adelantado del romanticismo francés. Víctor Hugo tiene una historia muy interesante, que esta noche intentaremos relatar. Pero todo empieza como cada historia. Un 26 de febrero de 1802, en esa Francia napoleónica, en esa Francia donde se leía Chateaubriand, en esa Francia que tantas esperanzas estaba dando a Europa. Todavía Napoleón no era el personaje de 1815. En 1802 estaba exultante. Y Francia, al igual que el imperio romano lo hizo en su día, Francia daba luz a todo el continente europeo. En ese contexto, en Vécien, nace Víctor Hugo. Tercero de tres hermanos, en una familia feliz. Sofí, su madre, una mujer de la alta burguesía. Y su padre, Leopold Hugo, un gran general francés. ¿Le procuran una buena instrucción a sus hijos? Claro que sí. Entre ellos, Víctor, muy unido a su hermano Eugène. Van a buenos colegios. Tienen grandes tutores, que les inculcan, que les instruyen, que les comunican, que les transmiten, les transmiten ese amor por la cultura, ese amor por el arte. Y el pequeño, Víctor Hugo, empieza a dibujar. Cualquier cosa le sirve para dibujar. En un papel, con unas cenizas, con una mancha de café, con cualquier cosa, hacía un dibujo. Y dibujaba realmente bien. Dibujos muy góticos, que le acompañarán durante toda su vida. Pero desde bien pequeño, en sus cuadernos de colegio, empieza ya a trazar, empieza a esbozar las primeras historias, las primeras poesías, sus primeras composiciones. Víctor Hugo, qué gran personaje. Comienzan los viajes para él. Entramos en el periodo oscuro de las guerras napoleónicas, donde dos millones de jóvenes franceses, la flor y nada del país, dejaron sus vidas en los campos de guerra europeos. Dos millones de franceses murieron. Víctor Hugo acompañaba a su padre, que era un gran militar. Y su padre fue destinado a España. Y aquí comienza la hermosa relación de amor con España. Víctor Hugo queda impresionado por el paisaje y por el paisanaje español. Le gusta España. Le gusta Madrid. Ahí es donde está su padre, instalado en un hermoso palacio de la capital. Su padre es comandante general. Su padre está al lado de José I Buenaparte, Pepe Botella. Y sus hijos van a estudiar a colegios, a colegios de Madrid. Hay uno de ellos, el Seminario para Nobles, donde Víctor Hugo y sus hermanos comienzan a recibir instrucción. Y la verdad es que son estudiantes muy adelantados. Víctor Hugo forma parte de la corte de pages de José I. Es un page de José I. Le encanta España. Le gusta mucho Madrid. Y siempre permanecerá en su corazón. Siempre habrá un sentimiento español. Su padre cumplió. En 1812 tuvieron que salir apresuradamente de España, por lo que ya sabemos. Pero España le acompañaría por siempre jamás. Los padres de Víctor Hugo no se llevaban bien. La relación no era muy fluida. No se puede hablar de amor en la pareja. El general era muy general. Y la madre era demasiado culta. Demasiado sentimental. Demasiado romántica. La relación entró en clara confrontación. El general Leopold no pudo ganar la guerra, ni tampoco pudo ganar el amor. Y por tanto la pareja se separó. La madre con sus hijos se instala en un barrio de París. Y allí permanecen. Tenemos a Víctor Hugo ya con 14 años, escribiendo algo muy significativo en un cuaderno del colegio. Con 14 años, este niño va y escribe. ¿Seré Chateaubriand o no seré nada? Chateaubriand era, yo os digo, una personalidad muy admirada en Francia. Gran político, excelente novelista, muy considerado, muy querido por los franceses. Primero al lado de Napoleón, luego al lado de los Borbones, siempre al lado del mejor viento, pero respetado por todos. Por eso, Víctor Hugo tiene a Chateaubriand como la gran referencia cultural. Y escribe eso. ¿Seré Chateaubriand o no seré nada? Con 15 años, recibe ya un premio de la Academia Francesa por una composición poética. Está iniciándose la gran aventura literaria de Víctor Hugo. Francia empieza a respirar tras Napoleón. En unos juegos florales de Toulouse, consigue merecimiento, consigue notoriedad, el jovencito Víctor Hugo. Y aquí le tenemos, con 17 años, creando una revista literaria. Se llamaba El Conservador Literario. Y claro, resulta que él era el único, o casi el único, que escribía en esa revista. Y para poder mantenerla sin que nadie le criticara, utilizó 11 pseudónimos. Con esos 11 pseudónimos, estuvo escribiendo en la revista, haciendo artículos, poesías, todo lo escribía él. Y era muy curioso, era muy divertido, porque bueno, la revista la recibía mucha gente, la criticaban, unos la valoraban, otros la, bueno, decían que era nefasta. Pero cada vez se divertía mucho, porque claro, en el fondo siempre estaban criticando al mismo. Valoraban la cohesía de uno, denostaban la de otro, pero siempre era él, siempre era Víctor Hugo. Con 11 pseudónimos estuvo trabajando ya en su primer reto literario, ese conservador literario, esa gran revista. Y así llegamos a la década de los 20, los felices 20, en el siglo XIX francés. Una década sumamente importante para él, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista amoroso. Porque llega el amor, llega el amor para Víctor Hugo. Y ella se llamaba Adele. Y era una joven espléndida, una joven hermosa. Además una joven comprensiva, con el afán, el afán por escribir que tenía Víctor Hugo. Víctor Hugo el novelista, con Han de Islandia, su primera novela. O su primer libro de poesías. Odas y versos diversos. En 1822, con tan solo 20 años, se casa con Adele. Y el matrimonio es un matrimonio feliz. Lo pasan realmente bien, se divierten los jóvenes. Y el fruto de ese amor no tardaría en llegar. Sus hijos fueron llegando, hasta cuatro tuvieron. En 1824, nacía Leopoldina. En 1826, nacía Charles. En 1828, François Víctor. Y en 1830, Adele. La coqueta, la graciosa Adele. Fue un momento cumbre para él. Porque aparecen obras importantes. Obras que le empiezan a consolidar como autor. Había nacido Han de Islandia. Habían nacido sus primeras composiciones poéticas publicadas. Pero, atención, porque con 25 años, entra de lleno en el mundo del teatro. Con 25 años, nace Cromwell. El gran Dambra, el gran drama, la gran obra de Víctor Hugo. Y por qué decimos gran obra, porque luego llegaría Hernani en 1830. Pero Cromwell es muy significativa. Porque el prefacio, la introducción de la obra, es lo que se considera el gran canto del romanticismo. Es el primer impulso, la primera chispa del romanticismo francés. Ese alegato, la libertad del arte. Cromwell es lo primero. Lo que le hace brillar el esplendor para Víctor Hugo. Y ese prefacio sublime. Se sigue recitando, se sigue narrando en las escuelas de arte de todo el mundo. Es un buen momento, con 25 años. Y además ya con su primera hija. Sus primeros hijos. En fin, que estaba muy dispuesto a seguir avanzando. Y a fe que lo consiguió. Ese sentimiento español que le acompañó desde 1811-12. Se va a plasmar en Hernani. La gran obra. El primer capítulo del romanticismo. Si en Cromwell habíamos encontrado el prólogo, aquí tenemos el primer capítulo. Hernani, una obra basada o recreada en un ambiente español. Supone la primera entrega de ese gran movimiento romántico francés. Víctor Hugo goza del éxito. Todo el mundo quiere contar con él en las tertulias. Porque además ya empieza también a ser notoria su polémica. Siempre fue un gran polemista. Tenía enemigos, como todos los literatos. Pero tenía la suficiente lucidez como para sentar, como para clavar en el sitio a cualquier enemigo. Tan solo con una frase. Era capaz de idear la frase más adecuada, más oportuna, en tan solo unos segundos. Y con esa frase derrumbaba cualquier muro. Cualquier crítica. Cualquier nefasto enemigo. Estaba naciendo la mente más lúcida del siglo XIX francés. Víctor Hugo, el aclamado Víctor Hugo. Pero ocurre algo. Y es que Víctor Hugo siempre mantuvo una máxima. Mantuvo una idea a lo largo de su vida. Él decía, sí, el talento es indispensable para escribir. El talento es indispensable para imaginar, para dibujar. Pero el talento, sin voluntad, no es nada. Él decía que el talento no era suficiente. Que había que tener voluntad, ganas de trabajar, afán de trabajar, afán de hacerlo. Y lo iba a demostrar. ¿Y con qué lo iba a demostrar? Pues con una situación que se produjo en 1830. Sí, había triunfado con Hernani. Pero claro, entonces los derechos de autor no estaban todavía muy fuertes. Se cobraba por la pieza, pero nada más. En 1830, el matrimonio se queda sin una pensión real que cobraban. Y empiezan a tener ciertas dificultades económicas. En eso aparece un editor. Y le encarga una novela. Una novela que debe terminar lo antes posible. En poco tiempo. Urge. Urge publicar una novela de Víctor Hugo. Si lo quiere hacer, ese editor se compromete a publicársela. Y le pagará una buena suma. Pero tiene que hacerlo en ese año. Víctor Hugo, acuciado ya por las deudas, se pone en manos a la obra. No es que tuviera las ideas muy claras, pero con esa voluntad por trabajar, con esa voluntad por realizar ese trabajo, y con el talento que ya tenía, se mete en una habitación, se encierra. Incluso guarda la ropa. En un armario porque no quiere salir de casa. Consume muchísimas velas. Escribe con de nuevo. Emborrona muchísimas cuartillas. Utiliza toda la tinta del mundo. Pero cuando sale de esa habitación, con el pelo despeinado, famélico por no haber comido casi nada, pero con un montón de cuartillas bajo el brazo, la humanidad ya debe conocer que había nacido Notre-Dame de París. Nuestra Señora de París. Una de sus grandes obras. No había cumplido los 30 años, y aquí tenía esta novela gótica, una novela que recreaba el París del siglo XV. En esa novela, el amor de Quasimodo por Esmeralda. Un amor imposible. Un amor certero y romántico, pero imposible. En Notre-Dame de París, en Nuestra Señora de París, también se denuncia la situación por la que atravesaba la ciudad en ese tiempo. Y aprovecha, aprovecha para incluir una denuncia social sobre lo que está viviendo París, lo que está viviendo Francia en ese siglo XIX. Víctor Hugo el polemista, Víctor Hugo el crítico social, Víctor Hugo el gran padre de la novela social francesa, ¿Ya teníamos a Charles Dickens como padre de la novela social en Inglaterra? Pues Víctor Hugo lo es en Francia. Notre-Dame de París es un auténtico éxito. Las aventuras y desventuras de Quasimodo, la belleza de Esmeralda, esa corte de las luces, esa ciudad de las luces, de las luces y las sombras, París, la eterna París. Y todo girando en torno a los monumentos emblemáticos de la ciudad. Todos guardaban sus símbolos, todos guardaban un alma. Y Notre-Dame es el gran símbolo. Notre-Dame es el todo y la nada. Notre-Dame te da cobijo, pero también te puede expulsar. El siglo XV francés, el siglo que gustó a Víctor Hugo. Bien, pues ya veis que Víctor Hugo empieza a ser muy reconocido en todos los ambientes. Todo el mundo quiere estar un ratito a su lado. Y en la década de los 30 va a publicar muchísimas obras. Y va a recibir ese reconocimiento de su país. Porque va a ser nombrado oficial de la Legión Francesa. Y empieza a hablarse de él para ser incluido en la Academia. Hasta cuatro tentativas hizo para entrar en la Academia Francesa. Hasta cuatro tentativas. Tenía, ya os digo, algunos enemigos. Finalmente conseguiría hasta ser nombrado Par de Francia. Pero eso tardaría unos años en llegar. Lo que sí llegó en la década de los 30 fueron más obras. Ahí estaban les orientales que ya le había dado mucha popularidad en una composición poética donde se ensalzaban los gustos polooriental. Esos gustos que luego dominaron también al impresionismo. Bueno, pues Víctor Hugo ya lo adelanta aquí. En este periodo tan fecundo para él. En la década de los 20 y los 30. Y sigue, sigue acercándose al teatro. Y además con personajes históricos a los que no le hizo mucho favor. Porque en 1833 tiene aquí su drama, su gran drama, Lucrecia Borgia. Flaco favor le hizo a la historia de los Borgia. Víctor Hugo escasamente documentado creó un drama en torno a la figura de Lucrecia. La puso de envenenadora como ya todo el mundo sabe. Incluso en el drama aparece envenenando a su propio hijo Juan. Juan en el último momento la asesta una apuñalada a su madre. Todos mueren. Es algo fatal. Pero claro, a Víctor Hugo ya se le creía. Víctor Hugo tenía crédito. Tenía credibilidad entre los franceses. Y los franceses eran cultos pero no eran los más instruidos en la historia. Por tanto, la historia de Lucrecia Borgia se deforma terriblemente en ese año 1833 a consecuencia de una obra de Víctor Hugo. Ya intentamos rehabilitar a Lucrecia Borgia aquí en nuestros pasajes de la historia. Pero ya os digo que la fuerza de Víctor Hugo fue tremenda. Arrasó al personaje histórico. Creó una nueva Lucrecia Borgia la envenenadora. Ella nunca fue envenenadora. Después vino María Tudor, la mujer de Felipe II. Sigue, sigue la constante española. Y lo peor de todo llega Juliet. Juliet era la actriz de moda. Juliet era guapísima, era bella, inteligente y fue la actriz principal en estos dramas en Lucrecia y en María Tudor. La verdad es que el matrimonio no atravesaba su mejor momento. Adele había engañado a Víctor Hugo. Víctor Hugo estaba despechado. y encima por si fuera poco Adele a lo mejor cumpliendo con una venganza extraña y oscura se había liado con un crítico literario. Con Charles son bebé de escasa fortuna en cuanto a ventas pero muy notable en cuanto a crítica muy valorado en cuanto a crítica. Había hecho críticas muy favorables a Víctor Hugo pero en esos tiempos las críticas no habían sido tan benévolas. y se presume que su lío con Adele había favorecido ese asunto. ¡Ay! ¡Qué amalgama de acontecimientos! Víctor Hugo estaba deshecho. Tenía a sus cuatro hijos su mujer ligada con un crítico literario y a él al parecer no le quedó otro camino otra solución que buscar el amor de Juliette. Juliette D es una famosa actriz de la época muy joven y que afecta gustosa las visitas de Víctor Hugo. Eran jóvenes estaban en la treintena había que había que gozar había que disfrutar y por si fuera poco esos reconocimientos que iban llegando a Víctor Hugo volvían cada vez más popular y estar al lado de una actriz de moda también le vino muy bien pero sí que realmente hubo un amor tremendo e intenso un amor que se mantuvo 50 años 50 años junto a Juliette en diversos momentos diversas etapas diversas peripecias porque también es cierto que tuvo otros amantes como Leonín era un hombre al que le gustaban muchísimo las mujeres pero Juliette fue yo creo que el gran amor de su vida fijaos que con Adel tiene sus cuatro hijos queridos vio morir en vida a tres de ellos pero con Juliette encuentra el clímax amoroso necesario y oportuno para seguir componiendo obras poéticas y novelescas todavía no se interesaba por la política aunque ya daba alguna puntito son grandes momentos ya es oficial de la legión francesa y también idea algunos ensayos algunas obras fijaos que cuando está a punto de cumplir los 40 en 1840 41 inicia un viaje un viaje de amor a lo Julio César y Quilopatra pero por el Rhin por el río Rhin el inmenso y sagrado río Germano por allí disfruta del amor en un auténtico viaje de novios junto a Juliette fruto de aquel viaje nacería su obra el Rhin una obra también muy valorada en su tiempo pero algo terrible se va a producir algo horrible va a pasar en la vida de Víctor Hugo su hija favorita Leopoldina Leopoldina se había casado se casó en febrero de 1843 Víctor Hugo estaba feliz porque el joven era un joven pues sincero de amor sincero de gesto noble y que iba a hacer muy feliz a su hija se casaron en febrero pero en septiembre en una travesía por el río Sena por el mítico legendario río parisino el barco que los transportaba se hundió y la pareja murió ahogada otro gran drama romántico en ese año 1843 Víctor Hugo fue capturado fue apresado por la tragedia por la depresión durante un tiempo durante años fue incapaz de escribir nada no pudo escribir nada todo estaba perdido todo había llegado a su fin incluso sus amigos más cercanos se temieron lo peor y eso no es otra cosa sino el suicidio el clásico suicidio de los románticos pero no no se suicidó Víctor Hugo siguió luchando tenía otros tres hijos y tenía cosas que seguir contando a Francia y a la humanidad porque él soñaba con la unificación con la unificación de Francia pero no solo con la unificación de Francia sino con la unificación de toda Europa y por si fuera poco empieza a ahondar en su crítica social desprecia todo lo que está ocurriendo las calles de París se llenan con la miseria la gente pasa hambre Víctor Hugo lo quiere denunciar hay otro rasgo que le une a Charles Dickens y es esa denuncia constante contra la pena de muerte publica un trabajo que es el último día de un reo condenado a muerte esta obra sacude a la sociedad francesa y además consigue muchos adictos mucha gente favorable a que por fin se erradique la pena de muerte Víctor Hugo lo denuncia todo conservador si hablamos de política conservador en principio pero luego de extrema izquierda casi muy izquierdista muy progresista muy progre se están preparando grandes acontecimientos para Francia en esa década de los 40 es nombrado Par de Francia por Luis Felipe de Orleans y llega la revolución estalla la revolución del prontariado 1848 las calles de París son un clamor en ese tiempo había conocido a Julio Verne conoció a Alejandro Dumas conoció a Hans Christian Andersen más tarde conocería a Oscar White Víctor Hugo se interesaba por todo y por todos acaso ya estaba urdiendo su gran obra Los Miserables seguramente sí por un partido conservador se presenta y es elegido diputado de Francia pero en 1851 él había favorecido a Luis Napoleón a Napoleón III pero en 1851 tras el golpe de estado eso no lo puede soportar y organiza la resistencia la resistencia contra Napoleón III una resistencia que le iba a causar muchísimos disgustos que le iba a provocar el exilio que iba además a dar con sus hijos en la cárcel sus hijos encarcelados y encima había muerto Leopoldina ¿qué más podría ocurrir? Charles y François estaban en la cárcel él decide buscar el exilio y se va a Bruselas el propio Napoleón III después de haber restaurado el segundo imperio escribe escribe y autoriza el exilio de Víctor Hugo no podrá volver a Francia no podrá volver a su querido París en Bruselas la réplica nos hace esperar y Víctor Hugo publica uno de sus ensayos más célebres Napoleón el pequeño comienza a burlarse de Napoleón III se convierte en su más feroz enemigo de Bruselas pasa a Jersey pasa al Reino Unido y allí durante años estará agitando nacerán sus mejores poesías publicará más que nunca en una ocasión llegó a firmar lamento no haberme exiliado antes era una gran época y además conoce el amor de Leonín y con ella lo pasa realmente bien en 1859 Napoleón III abrumado por los acontecimientos viendo que la situación se lleva de las manos y viendo el gran cariño que tenía Víctor Hugo intenta acercárselo y le propone el perdón pero Víctor Hugo lo rechaza niega ese perdón hasta que no caiga Napoleón III no volverá a Francia eso lo jura lo afirma y lo constata y efectivamente así fue lo cumplió casi 20 años de exilio casi 20 años sin pisar suelo francés muy firme en sus convicciones finalmente la gran obra en 1861 cuando está a punto de cumplir los 60 años llega su gran momento nacen los miserables en 1870 cae Napoleón III llega la gran noticia es el gran momento Víctor Hugo regresa a Francia y es recibido como un gran líder un gran líder de opinión Francia se doblega ante él por fin ha llegado Víctor Hugo gritaba en las calles la gente salía nunca jamás había dado un caso igual era un escritor era un novelista era un poeta y todos estaban en la calle todos querían saludarle todos querían aplaudirle había sido el gran resistente frente al poder de Napoleón III lo había conseguido se habían metido a los franceses en el bolsillo todos le querían todos querían saber algo más de él él sabe que su país está pasando por un mal momento la guerra con Prusia había devastado Francia los prusianos habían acampado cerca cerca de París había sido algo de verdad que era muy difícil de soportar para la grandeza la grandeza francesa Víctor Hugo se pone manos a la obra ya muy convencido muy radical muy progresista quiere ayudar a su país publica obras obras para que los franceses se animen para que los franceses salgan adelante los franceses se aferran como nunca a sus libros a sus novelas a sus poesías hasta 20 novelas 20 novelas y poesías y composiciones poéticas se pueden considerar como grandes en la obra de Víctor Hugo sí fue un escritor muy prolífico pero esas 20 11 libros de poesías 4 novelas 5 dramas teatrales en fin que es una obra muy muy densa se calcula sin calcular escribió 17.500 páginas en total más de 17.500 sería un tomo muy voluminoso ¿verdad? las obras completas de Víctor Hugo pero en esos años 70 ven morir a sus hijos sus hijos varones fallecen y esto lo lleva muy mal son los últimos años de Víctor Hugo en 1881 Francia quiere rendir un homenaje son los 50 años de Notre Dame los 50 años de Nuestra Señora de París y le rinden un homenaje son 50 años y está a punto de cumplir 80 el gran Víctor Hugo qué gran qué gran escritor qué longevo es decían 600.000 parisinos en las calles una vez más 600.000 fueron manifestaciones multitudinarias porque ahí estaba el proletariado ahí estaba la burguesía ahí estaban todas las clases todas las condiciones sociales de Francia todos estaban al lado de Víctor Hugo un fenómeno jamás visto en Francia todos con él en esos 50 años de Notre Dame de París la aclamación es total el gran el gran Víctor Hugo el gran senador de Francia el hombre de mente clara el hombre de mente lúcida cumplió los 80 pero se había quedado sin Juliet solo le quedaba Adel aquella pequeña Adel aquella diminuta Adel nacida en 1830 solo quedaba ella sus hijos habían muerto solo quedaba su pequeña hija sus amantes estaba más solo que nunca rodeado por miles de franceses pero más solo que nunca en 1883 se publica la última entrega de la leyenda de los siglos coarticinando augurando un futuro para Francia hablando y repasando la humanidad su historia su cronología con cierto pesimismo pero también dejando una puerta abierta a la esperanza los dibujos los dibujos góticos de Víctor Hugo los dibujos que acompañaban siempre a sus obras a sus poesías ya os digo que con cualquier cosita podía dibujar podía realizar una obra de arte muy valoradas y también su relación con la música no olvidemos que alguna obra suya se hizo muy famosa ya os digo que él siempre estuvo luchando por los derechos de autor y esto le granjeó muchas enemistades en el mundo musical pero no es cierto que él odiara la música como se dijo él amaba la música ocurre que bueno pues hay una obra que se llama El rey se divierte y que de repente un tal Giuseppe Verdi la convierte en rigoleto en lugar de rey pone un conde y ya está ocurre que muchas veces sus composiciones poéticas pues aparecían en canción siendo cantadas y no cobraban un solo derecho ocurre que muchos utilizaron a Víctor Hugo para mejorar su obra y claro eso de los derechos de autor le podía maltraer porque claro tampoco es que viviera la abundancia pero fijaos que curioso esa obra del rey se divierte acabó siendo el rigoleto nada más y nada menos Giuseppe Verdi era más político supongo era más entusiasta Víctor Hugo era un poquito más pesimista un poquito más siempre un poco más decaído pero siempre con esa voluntad por trabajar esa voluntad por salir adelante muy envejecido en ese año 1885 recién cumplidos los 83 años sufrió una congestión cerebral tanto tanto saber tanta luz tanta sabiduría al final acabó congestionando el cerebro el cerebro más grande de Francia el 22 de mayo de 1885 moría el gran Víctor Hugo y una vez más París se lanzó a la calle y en esa ocasión no fueron 600.000 no fueron 2 millones 2 millones del año 1885 los que se lanzaron a la calle fue la convocatoria más multitudinaria más fervorosa del siglo XIX y posiblemente de toda la historia francesa 2 millones de franceses aclamando a su gran héroe a Víctor Hugo al que había denunciado Napoleón III al que había hecho la mejor crítica social de la época al que había apoyado las clases más devaluadas más deprimidas de Francia Víctor Hugo el gran líder el gran mentor de la cultura francesa su cadáver quedó bajo el arco del triunfo los campos elíseos cubiertos por la gente le veneraban le adoraban finalmente la procesión se encaminó hacia el panteón ese panteón donde quedan albergados donde quedan recogidos los hombres más ilustres de Francia y allí reposa Víctor Hugo y allí tuvimos la oportunidad de rendirle homenaje hace ya algún tiempo y la verdad es que estar frente a esa tumba es todo un privilegio todo un honor poder saludar a una de las mentes más claras de Francia de todos los tiempos Víctor Hugo su gran historia en su gran momento Víctor Hugo y el romanticismo francés recordamos esa frase la melancolía es la dicha de ser infeliz y una sobre las mujeres a las que adoraba a las que veneraba a las que admiraba a las que siempre rendía tributo decía además de forma muy inteligente la mujer es un diablo perfeccionado La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero